Hola gente, estamos de nuevo aquí en preguntas realmente importantes. Hoy tenemos con nosotros a las chicas de Rose Jelly. ¿Ya? ¿Puedo? Ya. Vale. Chicas, tengo una pregunta muy importante. Yo tengo un perro llamado Croqueta, y cuando voy a un bar, me gusta pedir una ración de croquetas. ¿Eso significa que estoy diciendo que tengo una clara intención de comerme a mi perro? No. 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 en el próximo vídeo. Chao.